Vivo desde Denver. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Y Luisa Collins. Grupos defensores de los inmigrantes en Denver continúan presionando y protestando en contra de la institución bancaria Wells Fargo por sus supuestos vínculos con las prisiones GIO para la detención de inmigrantes. Nuestra compañera Vanessa Bernal se encuentra en vivo desde el centro de Denver con más sobre esta protesta. Vanessa, ¿qué buscan ahora los que protestan contra Wells Fargo? Prácticamente presentan lo mismo respecto a las supuestas inversiones en los centros de detención GIO y ahora quieren sacar del campus de horaria a Wells Fargo y les piden a los estudiantes que sacan su dinero de dicha entidad financiera. Mayor educación, mayor valor moral. Pedimos al Metropolitan State College de Denver que retire al banco Wells Fargo del campus de horaria. Esas fueron algunas de las quejas de grupos defensores de los inmigrantes esta mañana en el recinto universitario de horaria en Denver. Wells Fargo, GIO, ellos criminalizan a nuestros estudiantes. Secondly, publicly denounce Wells Fargo. En rueda de prensa, un grupo de organizaciones de Colorado se reunieron para una vez más protestar en contra del banco Wells Fargo. Ellos son los que están, es la fuerza que está en contra de nosotros ahorita, ellos son los que están pagando para que el Congreso no pase leyes progresivas como ASSET, DREAM Act y que pasen leyes anti-inmigrantes que no más criminalizan a nuestros estudiantes en las escuelas. Grupos tales como la coalición progresiva de Colorado, estudiantes políticamente activos, derechos para todos, Colorado pro derechos de inmigrantes, padres y jóvenes unidos, así como ocupemos Denver, unieron sus voces en dicha reunión manifestando su apoyo a esta campaña en contra de Wells Fargo. Jeremy Bermúdez, estudiante de estudios chicanos, al igual que el resto de los que apoyan las quejas contra Wells Fargo, insisten en que las inversiones de esa entidad financiera en cárceles privadas del grupo GIO a través del país, supuestamente mantiene detenidos a cientos de miles de inmigrantes y sujetos a un trato de abuso excesivo. Estamos pidiendo de Metropolitan State College of Denver que termine todo el negocio con Wells Fargo Bank y para sacarlos de our area campus. También estamos pidiendo que ellos denunciaran el Wells Fargo públicamente por sus prácticos comerciales y pidimos que los estudiantes, la facultad y los trabajadores y todo el público cambiar de banco. Durante el transcurso del día, estas organizaciones ofrecieron información a los estudiantes y personal universitario, culminando sus actividades con una marcha que fue desde el recinto universitario hasta la sucursal de Wells Fargo en la calle Broadway. Y aquí es donde estamos precisamente en Wells Fargo, en el centro de Denver, donde los manifestantes estarán unos minutos más y también los de Ocupemos Denver estarán aquí presentes. Vamos a ver si esta vez escuchan sus peticiones. Es todo lo que tenemos por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a Vanessa Bernal por ese informe en vivo.